Marquinhos de Vida Voy a soñar que todo lo que escribo, que todo lo que pienso, se hace realidad Voy a soñar que todo lo que veo, que todo lo que creo, solo tiene verdad Y hoy, perdido en la guerra, sobre la arena, recuerdo de ti Sé, que no soy un niño, que el tiempo no frena ¿Dónde debo ir? Voy a soñar que en días soleados, que en patios embarrados, no lloverá más Voy a soñar que no hay miedo ni alerta, que necesiten fronteras, que te puedan parar Y hoy, perdido en la guerra, sobre la arena, recuerdo de ti Sé, que no soy un niño, que el tiempo no frena Y hoy, perdido en la guerra, sobre la arena, recuerdo de ti Sé, que no soy un niño, que el tiempo no frena No, no soy un niño, que el tiempo no frena No, no soy un niño, que el tiempo no frena No, no soy un niño, que el tiempo no frena No, no soy un niño, que el tiempo no frena Voy a soñar, voy a soñar No, 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 no Gracias por ver el video.